Familiares identificaron al hombre asesinado el fin de semana en el sector del Carbón. Se trata de Pablo Antonio Álvarez Ayala, de 27 años de edad, procedente de una vereda de Acarí, donde trabajaba en agricultura. Había llegado a Ocaña la semana pasada con su esposa, quien había sufrido un accidente. Desde el viernes había estado en comunicación con su madre, Oliva Ayala, y el domingo fue la última vez que hablaron. Y nada, no volvió a llamar. Ayer esperando que él llamara, allá se le timbraba el celular, el celular apagado. Y ya Juan de la Cuñada de él siguió llamando, que allá afuera que le hicieron la llamada. Y ya dijeron que él estaba muerto. El cual presenta cuatro impactos en su cuerpo. En este momento la unidad de investigación de unidad judicial CIGIN se encuentra verificando el caso para poderle hacer esclarecimiento al mismo. Según lo que se ha podido recolectar, al parecer la víctima conocía a sus agresores. Según sus dolientes, Pablo Antonio no tenía problemas con nadie. Vivía en una vereda a tres horas del casco urbano de Acarí y de allá poco salía. Sin embargo, no se sabe cómo resultó por el sector del carbón, donde fue asesinado. Lo que tenía era amigos y una cosa que no se debe creer, porque el chino que no se metía con nadie. Le gustaba así, la recocha, reírse con la gente. Él tenía muchos amigos, amistades, que no tenía una cosa que no podía creer que eso haya pasado. El cuerpo fue entregado a sus allegados, quienes piden que el caso de Pablo Antonio Álvarez Ayala quede esclarecido y se haga justicia.